Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre síntomas de fallo de la válvula reguladora de presión de combustible. Os dejaré el enlace por si no lo habéis visto. Alguien ha preguntado a ver si esa válvula reguladora de presión, si falla, puede dar problemas en ralentí. A ver, por supuesto, mirad este vídeo y os lo explico. Ahí se aprecia que este motor es un 2000 HDI de 90 caballos, pues tiene problemas con el ralentí, además que al acelerar también acelera con dificultad. De hecho sale fallo en el cuadro de mandos. Escuchar. Ahí se aprecia que tiene un problema de presión de combustible. A ver, hace un año se le cambió a este motor la bomba del aforador porque estaba fallando y poco tiempo después se cambió también el sensor de presión de combustible porque también empezó a fallar. Antes de cambiar nada, ya sabéis que hay que comprobar primero que no sea por suciedad, que no sea un problema de conector o de cableado. Aquí en este caso, como digo, se nota que es un problema de presión. De hecho lo metimos a dos máquinas de diagnosis y mirad. En la primera que metimos salió el fallo, el 9001, defecto fugitivo, señal presión gasoil, cortocircuito al positivo o circuito abierto. Ya nos está diciendo que hay un problema de presión de combustible. Mirad, ahora en la otra el fallo, el P0190, circuito del sensor A de presión del riel de combustible. Nos indica exactamente lo mismo, que hay un problema de presión. Como la bomba ya está cambiada, el sensor ya se cambió también, pues aquí podría haber también un problema, por ejemplo, de que el gasoil esté sucio. Lo primero que haces es comprobar el filtro de gasoil. En este caso no tenía ningún problema. Entonces, a lo que vamos es a comprobar el sensor, perdón, la válvula reguladora de presión de combustible. También se llama válvula reguladora de caudal de combustible, que es la que va en la bomba inyectora. ¿Qué es esta que vais a ver ahora? Esta. Esta es la que está fallando. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido, pues, cambiarla. Escuchar ahora, vamos a arrancar el motor después de cambiarla. Ahí se ve ya que el ralentí está estable. Al acelerar se nota que el sonido es el adecuado. ¿Vale? Que va bien, no tiene ya ningún problema. De hecho, ya nos dejó borrar los errores. Y el motor, pues, ya funciona perfectamente. ¿Vale? Ahí veis que esa válvula, pues, al estar mal, pues, lo que hacía es que el ralentí estaba inestable. No llegaba suficiente presión ni en ralentí ni acelerando. Y al cambiar esta válvula, pues, ya se ha solucionado el problema. ¿Vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.